¿Has venido con él? Yo he venido engañado, sí A mí me han dicho, vente, que está con lo de Juan, yo no sabía ni quién era Y digo, bueno, me acabo, oye He venido y me han subido al cenario Para ser monaguillero es un poquito mayor, ¿no? No, no, yo soy cura ¿Tú también eres cura? Sí, sí, soy de camufla Madre mía, dos curas y un gítano Es que ni en una película de Berlanca, vamos a ver Padre Damián, ¿cómo te llamas tú? Yo, Antonio El padre Antonio Es que tenéis nombres de curas ¿Cómo te llamas tú? Iván Iván, ¿ves? Tiene nombre Tiene nombre de gítano Es un pecado